... Día tras día desde Fundación Unicaja nos esforzamos en apoyar iniciativas como esta... ...encaminadas a divulgar una particular forma propia de sentir y vivir nuestra cultura. Con profundo sentido raizal por este gran patrimonio heredado. Son 100 años, son pocos años, pero dentro del mundo de las cofradías de Sevilla... ...pero sin duda la hermandad de los estudiantes ha sido o se ha encardinado perfectamente... ...en la sociedad sevillana y ha sido, como sabemos, precursora de muchos movimientos... ...dentro del mundo cofrade. La historia de las hermandades y cofradías de Sevilla está íntimamente ligada... ...a la propia historia de la ciudad. De manera que una buena parte de ésta no se entiende sin una remisión... ...a la historia de aquellas asociaciones religiosas... ...en las que los sevillanos se agrupan para el cumplimiento de los fines... ...que les marcan su propio estatuto. Lo fácil muchas veces pasar de puntillas por este tipo de efemérides... ...es verdad que los 100 años son una cifra muy redonda y muy contundente... ...pero es un acto de generosidad, como decía antes el comisario... ...al que felicito también, os felicito por este trabajo... ...con los que nos precedieron, con los que en su día iniciaron... ...esta aventura maravillosa de la hermandad de los estudiantes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.